Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a ¿Qué hay que hacer? Son las 3 de la tarde en punto, vamos a estar hasta las 4 y media repasando los hechos más importantes del día. Recién Facundo les hablaba de lo que puede llegar a pasar de manera inminente en la Richeri, a decir, hasta ahora el corte continúa y vamos a estar trabajando en el lugar. También vamos a estar hablándote del basurero más grande de la Argentina, basurero a cielo abierto. Y de un proyecto para trasladarlo, pero imaginen, en la Argentina está trabado. Es uno de los temas del día que vamos a estar trabajando desde el lugar. Se van a impactar, se van a impactar con este lugar. En instantes nada más vamos a estar yendo a Luján para que conozcan este basurero a cielo abierto. Es impresionante, pero más impresionante es saber que hay posibilidades de cambiarlos. Los créditos internacionales necesarios para cambiarlos de lugar y hacer lo que corresponde con los residuos están firmados, pero una traba, un amparo que no tiene sentido más que el egoísmo y el poco sentimiento de bien común está demorando todo. En el medio de la contaminación y las personas que trabajan en la basura, que también tendrían un futuro mejor, todo eso está esperando. Ya vamos a ir ahí para mostrarles, les puedo asegurar que se van a impactar con las imágenes de lo que ocurre hoy en Luján. Pero, condenaron a Sebastián Villa. ¿Cuánto hemos hablado de Sebastián Villa durante todo este tiempo? Claro, era raro saber esa denuncia, verlo jugar en boca. Por un lado el ídolo, por otro lado la persona señalada por violencia de género. Hoy condenado, ya no está más señalado, hoy condenado a dos años y un mes. ¿Es esto de cumplimiento efectivo? ¿Va a ir preso? No, porque la condena es menor a los tres años. Pero, obviamente, hay muchas cosas que van a cambiar en su vida. Cada dos meses va a tener que dar registro en el patronato de liberados. Va a tener que, obviamente, no acercarse jamás a Daniela Cortés, esta mujer que en 2020 dice, me amenazaba, me golpeaba, me zamarreaba. La justicia le crea a ella y acaba de condenar a Sebastián Villa. Y en el medio una pregunta. ¿Qué postura va a tomar el club atlético Boca Junior frente a esto? Estamos hablando de uno de los jugadores más importantes del club. Darío Damore, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Te pregunto y empezamos por esto. ¿Habló Boca? Hola, Solé. No habló Boca. Boca va a mantener el silencio, pero la decisión está tomada. Villa no volverá a jugar en Boca. El de ayer fue el último partido. Cinco años de carrera en Boca. Debutó en el 2018. 172 partidos, 29 goles, 7 títulos y se termina la carrera de Villa en Boca. Había dicho en su momento la dirigencia de Boca. Vamos a actuar cuando la justicia se expida. La justicia se expidió. Villa condenado. Villa culpable. Y no va a volver a jugar. Ahora, ¿por qué no habrá una comunicación? Porque van a leer puntualmente el contrato y ver hasta dónde puede llegar la sanción a Villa. Villa va a entrenar, va a entrenar. No, hay un contrato. Hay un contrato vigente. Claro, hay un contrato vigente. Entonces, como la sentencia no está firme, Boca no puede rescindir ese contrato, salvo que haya alguna cláusula menor, la famosa letra chica, donde esto lo permita. Porque, insisto, la condena no está firme. Villa va a seguir entrenando, pero Villa no va a jugar más con el plantel. Entonces, Villa va a entrenar, va a cobrar el sueldo y lo que va a buscar el club es una transferencia a mitad de año. Y vos decís, ¿quién puede comprar a Villa, no? Porque no te decís eso. ¿Quién va a comprar a un jugador condenado y con otro juicio en el horizonte, con una carátula aún más grave, más delicada? Ese es el tema acá. No estamos hablando solamente de esta condena, sino que él enfrenta ahora un abuso. Ese es el juicio que se le viene. Fíjate qué loco, ¿no? Este es el partido de anoche, ni una menos. Y todo el plantel y Sebastián Villa para entender lo que es igualmente una campaña de un club. Él forma parte del club hasta ayer, era jugador efectivo. Esto, y en esto me parece que no hay que caerle a boca, esto pasa en muchos clubes de fútbol. El caso de Villa es un poco emblemático porque en algún momento cuando todo esto sale a la luz, a él lo retiran, pero después por una cuestión de rendimiento vuelve a la cancha, porque la verdad que futbolísticamente es un jugadorazo. Sí, esta es una campaña de la Liga, entonces Boca está obligado, el plantel de Boca. Esta es la última postal de Villa con la camiseta de Boca. Repasamos de nuevo la estadística. Cinco años, 172 partidos, 7 títulos y 29 goles. El jugador más desequilibrante que ha tenido Boca en las últimas dos temporadas. Obviamente que sí se lo vio un poco afectado. El último mes. Sí, el último mes me remó el rendimiento. Abrimos equipo, Fer, Gonza. Gracias, Sole. Quería preguntarle a Dari algo. Digo, en algún momento Boca había tomado una determinación sobre Villa, pero ¿había tenido que ver con el juicio o con faltazos de entrenamientos? No, se había quedado en Colombia, no había regresado a tiempo. A partir de allí, la famosa frase de Riquelme, que creo que se debe estar arrepintiendo, Riquelme. Villa es un gran profesional y una muy buena persona. Fundamentalmente por todo. Digo, el gran profesional dejó de faltar, dejó de borrarse los entrenamientos, regresó y cumplió con todas las prácticas. Bueno, la buena persona cometió un error grave y probablemente dos errores graves que lo va a juzgar la justicia a partir del año próximo. Sí, a ver, es muy interesante saber que va a tener que, esto que decía al comienzo, él va a tener que presentarse al patronato cada dos meses, dejar un domicilio. Cambió su situación, no es que porque no va a cárcel no pasa nada, cambió su situación en el día a día. Ningún tipo de contacto con Daniela Cortés tiene una restricción a partir de ahora y en adelante, no va a poder reunirse con ella. Lo de Boca, obviamente, es una situación que, por un lado, hay un contrato. Vos, Gonza, ¿tenés alguna información también de esto para sumar? Claro, Sole, sí. La información que tengo en este momento es que Villa seguiría entrenando, como dijo Darío, pero no lo van a citar para los partidos oficiales, pero sí va a estar dentro del plantel. Lo va a poder entrenar, se va a quedar con el equipo, pero no estará citado para los partidos oficiales. Porque si no, lo tenés que dejar trabajar. Claro, es la ley laboral, Boca va a acatarse a la ley laboral. Hay un detalle del fallo y de las consecuencias que a muchos les llaman la atención, pero que para mí es muy importante. No puede ni consumir alcohol ni estupefacientes. Y cualquier violación que tenga a estas restricciones que le ponga la justicia, va preso. Y es común, desconocía si esto se aplica a otros casos de violencia de género. Lo que pasa es que, me parece, esto vamos a esperar los argumentos, entiendo que la justicia toma como fundamental a la hora del fallo y de la condena que él declaró en su momento que consumía alcohol y se volvía loco. Que eso es lo que lo transformaba. Consulta, si tiene cada dos meses que presentarse en un lugar, ¿de qué manera puede venderlo Boca a un lugar que no sea la Argentina? Yendo a la embajada argentina del país en el que puede recalar. Yo estuve averiguando, Estados Unidos, Europa, las principales ligas, muy complicado, muy difícil. ¿Brasil? Arabia quizás. Difícil, muy difícil también. Y Arabia podría ser el... ¿Colombia, su país? Bueno, yo creo que van a empezar a aparecer ofertas, no muchas. Boca va a evaluar y la idea es que a mitad de año Villa sea transferido. O que por lo menos para Boca deje de ser un gasto, un cargo. ¿Qué significa el gasto? El salario. Igual mitad de año es ahora. Hasta casi hasta el final. Pudo utilizarlo casi hasta el final. Esa fue la estrategia del club. Del campeonato. Claro, más allá de que obviamente Boca esperaba que sea absuelto. Pero pensemos que Boca nunca le puso un abogado. Que siempre dijo, es una cuestión personal y el abogado no tiene que ver con el club. El abogado lo puso. No limpió la defensa al club. Es un caso, digo, no es un caso más, es un caso del cual se ha hablado durante mucho tiempo. Porque era paradójico escuchar a Daniela Cortés con su relato, saber que había un proceso. Por ejemplo, había días en donde él declaraba y el otro día estaba jugando. O al revés, no podía declarar porque había jugado la noche anterior y tenía que ser por Zoom. Es imposible en este caso separar las cosas. No es una persona común. Y claro, hasta incluso me parece que hemos tenido esta discusión, Darío. Y vos me hiciste entender y me parece muy bueno marcarlo. Él estaba en proceso, es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Y esto que por ahí generaba un ruido. Che, está jugando, mete goles. Es el ídolo cuando está afrontando una denuncia y mirá lo que está diciendo su denuncia. Ante esto que nos generaba un ruido. Sí, toda persona tiene derecho a trabajar mientras sea inocente. Y más en este caso, es el trabajo. Él de hecho continúa con su contrato. Sí, claro, exactamente. De hecho, no ha cambiado nada. Boca, si quisiera utilizarlo, lo puede utilizar. Lo que pasa es que éticamente hay una condena en el medio y por eso Boca va a cambiar esta actitud y va a dejar de jugar. Lo que pasa es que hasta que la sentencia no esté firme, Boca tiene que dejarlo trabajar. Por eso no va a ser convocado por Almirón, no va a jugar los partidos, pero va a entrenar. Igual en el mundo hay casos en los que se tomaron diferentes decisiones. Greenwood en el Manchester United, estamos hablando de fútbol inglés, un jugador queda de las inferiores del propio club y que en enero de 2022, cuando hay una acusación similar, que todavía era acusación, acuérdate, decide separarlo. Pero después retiran los cargos que justamente tenía Greenwood y el club tiene que volver o lo vuelve a incorporar. O sea, en ese momento se tomó una decisión. Hay otros ejemplos. Sí, hay que ver, digamos, insisto, hay que ver la letra chica del contrato. Yo creo, acá es opinión, me parece que en el contrato Boca no puede separarse de esta actitud. Pero, lo veníamos diciendo hace varios días acá, Boca va a tomar institucionalmente la decisión que le aconseje el departamento de legales. Por lo que me cuentan, esta es la decisión, insisto, pero no hay comunicación oficial del club. Perfecto, y seguramente de haber un comunicado van a esperar a tener en cuenta todos los elementos. Gracias, Dari, por estos minutos para contarnos un poco de lo que está pasando en Boca. Un cimbronazo, sin lugar a dudas, pero por encima de lo deportivo, un Sebastián Villa condenado por violencia de género. Algo que Daniela Cortés venía señalando allí desde el 2020, cuando hizo la primera denuncia. Vamos a cambiar de tema y nos metemos en lo que es el tema del día, para qué hay que hacer. Y qué hay que hacer con la basura sería una pregunta para hacernos. Pero, ¿esto supera el qué hay que hacer con la basura? Porque no vamos a hablar de bolsa negra, bolsa verde, vamos a hablar de algo muy, muy impactante. Ustedes saben que en la ciudad de Luján la tenemos en realidad en mente por ir al Día de la Virgen, por la peregrinación. Bueno, en Luján está el basural a cielo abierto más grande de la Argentina. Es impactante, pero cuando les digo impactante, es muy impactante. Ahí trabajan muchas familias en todo sistema. Ustedes imaginen las condiciones muy difíciles y muy insalubres en las que esas familias trabajan. Y paralelamente a esto se definió que esto no puede seguir así. En el mundo esto no existe y no puede estar en este lugar. Entonces está ensayando hacer una planta de reciclaje. Que dejaría de lado la contaminación, que está aprobada en todo su proceso. Y que le daría trabajo digno y formal a todas esas familias que hoy están exponiendo su vida y su salud. ¿Qué es lo que pasa? Se trabó. ¿Por qué? Porque esa planta de reciclaje quedaría muy cerca de un campo enorme, de una familia muy poderosa de la Argentina, que no quiere tener la planta de reciclaje al lado, aunque la planta de reciclaje no emite ninguna contaminación, ni ruido, ni nada. Simplemente no la quieren tener cerca. Vamos a ver un anticipo del informe y enseguida vamos al lugar. Realmente esperen porque se van a sorprender. Muchas personas desconocen que esto ocurre en Luján. Primero el anticipo. ¿Cómo anda, crack? Laburando a fondo, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Hay más de 400 familias que acá depende de esto. ¿Qué es esto que estamos viendo acá nosotros? Bueno, esto es parte de la estructura que se está armando para el futuro relleno sanitario del centro ambiental. ¿El requerimiento de dos personas fue más potente que el requerimiento de toda una ciudad? Lamentablemente, sí. Y justo se puso al lado el alambrado. No había otro lugar para poner la casa. ¿Vos qué decís? ¿Que hay que correr la casa para darle lugar al proyecto que no entra? ¿Entonces me estás reconociendo que no entra? ¿Hay que correr la casa? No, no, sí. ¿Qué sé yo? ¿Hay que correr la casa? Sí, hay que correr la casa. ¿Entonces qué quieren? ¿Entonces qué quieren invadir? ¿Mi propiedad? No, al contrario. ¿Es una violación de propiedad? No me entra, me voy sobre tu propiedad. No. Me voy sobre tus derechos, me voy sobre la república. Bueno, ya lo van a ver en un ratito. Obviamente que no es que se pretende que una propiedad y una casa desaparezca y le saquen la casa a una familia, sino que la casa fue armada estratégicamente al lado del alambrado para que por una norma, la mujer que hablaba es abogada ambientalista, que por una norma no se pueda construir este centro de reciclaje. Es un campo inmenso, inmenso, de hectáreas y hectáreas, hectáreas al que tiene esta familia. Por eso es que se plantea que realmente esto es una solución, es algo muy importante para el bien común. Pero bueno, evidentemente está trabado. ¿Nos vamos a conocer el basural? Está Cristian Balbo en nuestro móvil haciendo un trabajo impecable en este lugar que es muy impactante. Cristian, te escuchamos a vos con tu relato. Qué fuerte estar en el basural más grande a cielo abierto de la Argentina. Quedé impactado cuando vi que tal, Soledad, colega, cuando vi el informe de Gonzalo Rodríguez por América Noticias. Y ahora, claro, estamos aquí mismo, a 5 kilómetros de la Basílica de Luján, en el basural más grande, como dijiste vos, de la República Argentina. Vamos a zambullirnos, a sumergirnos, porque tiene, a ver, son dos hectáreas. Hace 50 años que se inauguró, por decirlo de alguna manera, este basural en 1971 y ha acumulado muchísima basura, más de 12 metros de profundidad de basura. Imagínense, vamos a subirnos a esta camioneta. Aquí está el conductor, que son vecinos del lugar, que lo que están esperando es que finalmente se realice esta planta de desañamiento en el lugar. Pero no deja de impactarnos, vamos a subirnos ahora a la caja de su camioneta. Lo que vamos a presenciar, ¿qué nos vas a presentar? Bueno, ahora esta parte es de relleno, ¿no es cierto? El 70% está tapado, el basural, y vamos a ir a la parte de atrás, al 30%, que es donde se ve toda la... ¿400 personas trabajan acá permanentemente separando la basura a diario? ¿200 personas? 250 personas, sí, sí, más o menos, sí, 250 personas. ¿Están a diario acá haciendo esa labor? Están haciendo separación de basura. Pero no vamos a sumergirnos, mirá, Soledad, vamos a entrar en la caja de esta camioneta para entrar juntos hasta este espacio, hasta este lugar. Vos lo decías recién, el problema que se da ahora, el problema que se da ahora, Soledad, que lo explicaba Gonzalo en el informe, es que mirá, ahí está parte de los trabajadores que están aquí en el ingreso. Avanzamos, ya avanzamos con la camioneta. Toda esta gente está trabajando acá, recién nos decían. 250 personas en total que están a diario separando la basura. ¿Y qué es lo que pretenden? Que se realice esta planta de saneamiento, ¿para qué? Para que ya en origen, en este basural a cielo abierto, la basura se separe desde aquí y sea derivada de los centros de reciclaje. Fíjate estas montañas. Estas montañas, por ejemplo, debajo tienen 12 metros de basura, ya están tapadas. Mirá la altura que tiene esto. Desde ahí arriba se ve la cúpula de la Basílica de Luján, para tener una idea. Mirá lo que es, la altura es todo basura abajo. Basura de toda índole, porque claro, durante décadas jamás se separó la basura. Y vamos a empezar, mirá, gira Nico, mirá, miren esto, ¿eh? Miren dónde nos estamos metiendo. Miren hacia el fondo, ya están las máquinas trabajando. Ahí vemos la retroexcavadora, Soledad. Mirá, en el fondo ya están trabajando y acá ya terminó el relleno y empieza a aparecer la basura a cielo abierto. Basura de toda índole que estas personas que trabajan acá se dedican a separar. Pero si efectivamente con este crédito del BID se termina de construir la planta de saneamiento, se termina de construir la planta de saneamiento, toda esta basura ya podría estar separada en origen. Pero claro, los dueños de un campo lindero, que tengo entendido que es para cría de caballos de polo, no quieren, no quieren que se realice esta planta de saneamiento, como mostraba muy bien el informe. Mirá, mirá cómo empieza a aparecer, avanzamos con la camioneta, ya avanzamos casi 300 metros, mirá, nos sumergimos dos hectáreas, ya comienza el olor nauseabundo. Cristian. Mirá que hay algunas rampas por donde suben las máquinas para trabajar. Mirá, ahí hay dos personas que están ahí ya. Fijate cómo va cambiando, fijate cómo va cambiando la estética. Empezamos con tierra, se va armando todo de basura. No saben a dónde vamos a llegar, ahí Cristian nos lo va a mostrar. Es impactante, es impactante lo que estamos viendo. En un ratito vamos a ver el informe para que ustedes entiendan la problemática. Pero es un campo que cría caballos de polo, de una familia muy, pero muy poderosa y adinerada, la que está impidiendo que se haga esta planta de saneamiento, que quitaría esta contaminación, que contamina enormemente, enormemente. Y que además estas 250 personas que acaba de mencionar Cristian, son las 250 personas que tendrían un trabajo digno y un trabajo salubre en esta planta. Volvemos con vos, Cristian. Impresionante el trabajo que están haciendo. Bueno, ahora sí, ahora sí. Ahora es realmente impactante la cantidad de basura que hay en este lugar. Repetimos, son 250 personas que trabajan a diario acá. 50 años de antigüedad tiene este basural. Es el más grande de la República Argentina a cielo abierto. Y nos vamos a zambullir. Si pueden venir también el chofer y Sergio, que es de la Sociedad de Fomento Local. Ya hay muchas familias que están aquí, fíjense, con sus vehículos, separando la basura, de toda índole. A medida que nos zambullimos, fíjense, muchas bolsas de nylon, lleno de moscas, mucho telgopor, estamos viendo. Lo que es aluminio, lo que son latas y eso, es lo que separan lo que se llevan. Muchas prendas de vestir también, a medida que, fíjense, acá han separado lo que es cartón. Esto ya va reciclado, todo lo que está en este lugar. Nos metemos por acá, miren, ya nos metemos por aquí, por este sector. Ya se complica un poco respirar, soledad, en este lugar. La intención es que todo esto, miren, acá hay algunas botellas de vidrio. En este lugar, que seguramente las van a separar. Un botín, mirá, un botín, por ejemplo, tenés acá. Mirá, acá hay botellas de plástico. Seguimos avanzando. Miren esto, miren esta montaña de basura. Acá la señora que está con su bolsa. ¿Qué tal, señora? Mirá, botas de plástico, por ejemplo, acá. Basura orgánica también, lleno de mosca. Señora, ¿qué tal? ¿Cristen es mi nombre, el suyo? Ana. ¿Usted viene a diario aquí, Ana? Sí, cuando me traen, vengo. ¿Qué tipo de tareas realiza acá en el basural? No, yo vengo a juntar latitas, algunas ropas para los chicos. Y bueno, acá el trabajo de la fuente está, de la fuente de trabajo de los... De todos los chicos que ven acá alrededor viven de... ¿Fuente de trabajo? Vivimos de esto. Viven de esto. ¿Ropa? O sea, ¿usted se lleva la ropa de acá para vestir a su familia? Sí, me he visto yo, he visto a mis nietos, mis hijos. Porque comprar no se puede comprar. Y lo que, como quien dice, lo que tiran a los ricos lo agarramos a los pobres. Lo que tiran a los ricos lo agarramos a los pobres. Dígame, señora, ¿y usted cuántas horas está acá en este basural? No, no, yo a veces, como yo tengo mi dificultad de caminar, a veces digo, dos horas, tres. Pero acá los chicos están de las ocho de la mañana, siete, hasta las cinco, seis de la tarde que cierran el depósito que les compran las cosas. Y además de ropa, ¿qué es lo que puede llegar a encontrar aquí entre tantas basuras? Digo, la verdad, hasta comemos del basural. ¿Comen del basural? Comemos del basural, pero la plata no alcanza. ¿Qué puede encontrar para alimentarse, señora? A ver si hay una papa o una cebolla, la llevamos. A nosotros. Una cebolla. Bueno, mirá cómo, gracias, señora, muy amable. ¿Hay chances de poder hablar con esta mujer, Cristian, un segundo, por favor? Sí, esperá que le, sí, 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 dame, esperá que le colocamos el retorno a la señora. Un poquito de, vamos a guardar. Acá tenemos. Señora, señora, si puede hablar, está Soledad Largui en el piso, por acá, si puede colocarse el auricular, por favor. Bueno, disculpe la molestia, repetimos, estamos, miren, miren el fondo, Soledad, miren de fondo lo que le decíamos. Mostrále la cúpula de la Basílica de Luján, ahí van a tener, a cinco kilómetros, mirá Soledad. Mirá en el fondo, la cúpula, ahí está, ahí están las dos cúpulas de la Basílica de Luján, para tener dimensión de la ubicación de este basural, la tienen ahí en imagen. Impresionante. Ahora, la señora te está escuchando. Hola, señora. Hola. ¿Cómo se llama? Y, bueno, Ana. Hola, Ada Soledad le habla. Bueno, nosotros acá vinimos al basural porque... ¿Hace cuánto tiempo? Y, bueno, yo todo de que, y yo hace 30 años, yo estuve en dos, me agarré un virus acá del basural, estuve dos años y medio internada en el Hospital de Luján, y, bueno, acá tengo dificultad de cadera, pero me tengo que buscar acá el basural, a veces llevo hasta para comer, porque con lo que ganamos no alcanza para nada. Es una vergüenza que una garrafa se juega a 3.000 pesos. La garrafa a 3.000 pesos. No se puede ir ya. De ahí saca ropa, saca comida. Ropa. Sí, encuentro una cebolla, una papa, me la llevo. A mí me sirve, porque no se puede comprar más nada ya. Y tanto yo como todos los chicos que vienen a laburar acá. Esta es la fuente de trabajo de nosotros. ¿Vivís sola? Pero, sí, yo vivo sola, tengo nietos, soy bisabuela, pero mis hijos, cada cual tiene su familia también que mantener. Y, bueno, yo me vengo a buscar acá el basural. De basural me calzo, me visto, porque uno va a pedir a donde va a pedir y le cierro las puertas. Entonces tenemos que morir lamentablemente acá el basural. Y comemos del basural, porque no tengo vergüenza de decirlo. Porque yo toda la vida, yo hace 30 años que vengo y vivo del basural y como del basural. Por eso me agarré un virus que casi me morí, estuve en dos años y medio, internado en el hospital de Luján. No tengo vergüenza de decirlo así, como del basural. No, claro que no. Porque, como yo digo, lo que los ricos tiran, nosotros lo agarramos, lamentablemente. Porque usted va a pedir a las casas, una ropa, un calzado. No, no tengo. Prefieren tirar a la basura y no darle a una persona que realmente la necesita. La gente prefiere tirarlo antes de dártelo. Bueno, yo tengo el sí a mitad de cuadro de mi casa. A usted le parece que yo hace más de un año y medio estoy luchando para un carnet de viajar gratis. Un pase gratis, no me lo dan, que esto, que lo otro. Y bueno, tengo que morir acá el basural, no queda otra. Porque la plata no alcanza. O sea, hoy fui a una moneda que tenía, se me terminó el gas. Fui a comprar la garrafa, una vergüenza, 3.000 pesos en una garrafa. Va a comprar un paquete de azúcar, 500 pesos. Va a comprar una botella de aceite, 700 pesos. Y bueno, tenemos que morir en el basural, no queda otra. ¿Tenés alguna ayuda? ¿Cobrás algún subsidio a alguien que te dé una mano? Bueno, escúchame, yo cobro pensión de siete hijos, pero no me alcanza para nada porque yo cuando estuve en internada, yo quedé en la calle. Pues se apoderaron de mi casa, me la quemaron cuatro veces, tuve que empezar de cero. Y yo lo poquito que tengo en mi casa, lo tengo que la gente a veces me da, no te voy a pedir al centro. Y vivo de lo que me ayuda a la gente extraña porque si espero del munificio, de ahí, desarrollo, quien dice, no, te tenés que esperar porque primero están entregando cosas del año pasado. Antes de ayer, cuando llovió, estos días que llovió refuerzo, se me llovió cama, colchón, todo, le fui a pedir tres chapas. Me dijo, no, tenés que esperar, hace un año y medio que estoy esperando la ayuda. Entonces tengo que recurrir acá al basural. Y se me vuelvo a enfermar. Y bueno, ¿cuántas veces por semana vas? ¿Cuántas veces por semana vas? Sí, me escucho. Y yo voy, creo cuatro veces porque con mi dificultad a veces no puedo ni caminar. Entonces me cuesta venir. ¿Y tenés personas con las que vas? Son muchos, ya se conocen. Sí, aparte tengo mi hija también que tiene seis chicos, ella también viene al basural. Porque realmente lo vestimos del basural. Lo vestimos y lo calzamos del basural. No tenemos una ayuda de nadie que diga, bueno, te vamos a dar una mano. Y ya te dejo estar tranquila, pero te hago la última pregunta para entender la necesidad, ¿no? Porque vos ya estuviste internada justamente porque te enganchaste un virus ahí. Y de todas maneras volvés porque es la que te queda. Es esto de encontrar, aunque sean dos papas, una cebolla y te la llevas para comer. Y sí, porque, ¿qué hacen? Yo estoy muy dolida con el tema de los políticos todos porque vienen, te prometen esto del otro cuando llegan las votaciones. Después se olvidan de los pobres. A mí me conoce todo el mundo. Toda mi vida yo luché. Y cuando yo realmente necesito a alguien, a algo, me cierran las puertas en la cara. Entonces, yo no tengo vergüenza venir acá al basural, comer de basural, volverme a enfermar. Porque eso es lo que corro al río, volverme a enfermar y caer otra vez a postrar en un hospital. Pero no me queda otra. Si nadie me ayuda. Voy a pedir una chapa, no hay. Voy a pedir un tirante, no hay. No hay que tener que hacer mil versos para que te dieran una miserable chapa. Entonces, vengo acá a comer de basural. Hace un rato tenía hambre. Me senté y me comí una naranja. Los chicos me miraban. No tengo vergüenza. Tanto yo como todos los chicos que están acá, comemos de basural, lo vestimos de basural. Porque es la realidad de los pobres. Muchas gracias. Lo que los ricos tiran, lo agarramos los pobres. Soledad, gracias Ana. Gracias. Muchas gracias Ana. Gracias de corazón. Vos sabés que Soledad, sí, la verdad que sí, la verdad que el testimonio de Ana es un revelador. ¿Qué estás llevando acá? Perdón. Miren, miren lo que llevan acá. El pancito que logró recoger de acá adentro. Miren, son pancitos pequeños. ¿Esto es para la cena? Sí, para la merienda de los chicos. Para la merienda de los chicos, el pancito. Acá está Sergio. Gracias Ana, es muy amable. Acá está Sergio Almada, que es de la Sociedad de Fomento Local. Este hombre trabajó acá desde el inicio de este basural. Sergio, usted, por décadas. Sí, yo vine a laburar acá en el basural cuando el sueldo no alcanzaba. Yo trabajaba en la municipalidad y bueno, cuando no alcanza tenés que terminar en lugares como este para rescatar un mango más. Algunos temas de salud. Usted trabajó muchos años en el basural. No, no, yo no trabajé mucho en el basural, pero ya venía con problemas de discapacidad y bueno, ya no, por eso no pude seguir trabajando. Después me jubilé, me pensionaron y ya. ¿Usted cree que esta planta de diseñamiento que quieren construir podría colaborar inclusive para personas como Ana, para que no tengan que estar revolviendo y la basura ya esté separada en origen? Es necesario para Luján que la reconversión del basural se complete, que tengan su planta de reciclado donde trabajen dignamente y no veas esto, trabajar de esta manera que es trabajar... Estas personas que están ahora revolviendo la basura, si está la planta de diseñamiento, van directamente a la planta y ahí se llevan lo que ellos precisen. Y van a llevar mucho más, van a ganar mucho más porque van a sacar mucho más y no van a tener que estar revolviendo. ¿Van a tener un sueldo digno donde van a tener un lugar para estar atendidos médicamente? Gracias Sergio, muy amable. Creo que queda claro en evidencia, ¿no? Sí, incluso vamos a, en unos minutos vamos a ver el informe que nos va a explicar la problemática. Me parece que es muy impactante y te pido por favor esa recorrida porque muchas veces uno habla de pobreza, acá desde un escritorio nos pasa a todos o están los números de la inflación o están los números de la pobreza, pero creo que el testimonio de Ana y cualquiera que vos puedas conseguir en el lugar, eso enseña, porque estamos hablando de una mujer que aún habiéndose contagiado un virus que estuvo un año y medio en un hospital, vuelve al basural porque necesita agarrarse esos pancitos para llevarla a los nietos. Entonces, esta es la realidad, por lo menos que viven estas familias que van al basural a cielo abierto más grande de la Argentina que está en Luján. Te seguimos a vos con cualquier pregunta que puedas conseguir ahí porque me parece muy importante escuchar. Observo la basura, ¿no? Observo la basura y el problema que se da también en muchos distritos es que no se separan los domicilios. Entonces llegan las bolsas y uno abre, veo las bolsas abiertas y ahí está el plástico mezclado con orgánico, es decir, falta de cultura también en ese sentido. Totalmente. Para que ya desde uno en el hogar separe la basura. Entonces facilita este trabajo. Aparte, yo estoy parado sobre una montaña de basura. Abajo nuestro hay 12 metros de basura de 50 años de esta zona. Imagínense, acá abajo. Acá abajo está lleno de basura. Y esta planta de saneamiento lo que quiere también es separar los líquidos porque todos esos líquidos también contaminan las napas. Ese es otro problema, el de la contaminación. O sea, son varios los problemas que ocasionan los basurales a cielo abierto. Pero también ahí está la máquina trabajando, por ejemplo. Vos sabés, Cristian, que hace un tiempo, hace poco tiempo yo estuve en ese basural y recién te veía que estás como zapateando la tierra y vos decís que hay 12 metros para abajo, donde hay mucha agua, que tal vez ahora no la estamos viendo, pero tenés un pozo donde toda esa basura tapa las napas. Después tal vez lo encontrás y lo ves. Pero hay personas hasta que se cayeron, Sole, en ese pozo de agua, en ese estanque. Así que hay que tener también mucho cuidado cuando se camina por ese basural. Claro, es muy inestable el terreno. Me quedan las imágenes de todas estas bolsas verdes que hay ahí en medio de la basura. Siempre uno dice, ¿se separarán? No, bueno, en este caso no se separan. Todo lo que vos juntes en una bolsa verde va a parar al mismo lugar donde pasa todo. Y para eso están las plantas de saneamiento, para que crezcamos como país en ese punto. Porque la verdad que estamos muy, en el mundo no ocurre esto, no se contamina así a las personas. Todas estas familias que dependen del basural tienen un trabajo garantizado en este proyecto. Por eso también hay que marcarlo, no es que están dejando a la gente sin laburo. Sole, esta postal, por favor. Miren eso, miren eso, por Dios. Miren eso, miren el camión. Podés, Nicolás, mostrarle. Miren el camión, está bajando el camión y miren la gente con las manos del camión. Fíjense, hay como 15 personas que están en estos momentos revolviendo la basura que está dejando el camión. Miren como cae una lluvia de basura que está cayendo. Y las personas expectantes a ver qué es lo que pueden llegar a recoger de ahí, separar y que les pueda ser útil. Vidrio, botellas de vidrio, el plástico, el cartón. La señora que se llevaba algunos alimentos, ropa. Pero miren, miren esa postal. Estamos a 5 kilómetros de la Basílica de Luján. Esto es provincia de Buenos Aires. Estamos a 40 minutos del obelisco porteño. Esto es el basural más grande de la Argentina. El informe especial que hizo Gonzalo Rodríguez para América Noticias, que lo vimos ayer. Vos lo estás presentando también hoy. Mañana también en Río Revuelto. Y se da este contexto, ¿no? Se da esta imagen que nos sumerge a partir de ese informe y esta dinámica donde hay vecinos que no quieren que se haga la planta de saneamiento en un campo de cría de caballos de polo. Y en ese contexto, bueno, nos encontramos con esta realidad, con toda esta gente. Mucha gente no quiere que la filmemos. Los más jóvenes, sobre todo, nos han pedido que tomemos distancia. Pero el testimonio de Ana creo que ejemplifica lo que la audiencia, ustedes y nosotros podemos mostrarles. Es impresionante, es impresionante todo el trabajo, todo lo que estamos viendo, la cantidad de basura, la cantidad de personas comiendo y buscando en la basura. Esto pasa en muchos lugares, obviamente. Es una situación muy difícil, muy difícil. Hay historias en medio de todo este basural. Vamos a hacer una cosa, Cristian, gran trabajo el que están haciendo desde ahí. Vamos a meternos en lo que es el informe, que nos lleva hasta este lugar. A ver, la problemática está. El basural, a cielo abierto más grande de la Argentina, está. Vamos a contarte, vamos a contarte qué es lo que está pasando en el medio. Obviamente que esto no pasa inadvertido. Hay una luz roja enorme que se ha prendido por la contaminación y la situación de las familias que van a buscar comida a ese basural. Entonces, un proyecto. Lo más difícil cuando aparece un proyecto como para cerrar un basural a cielo abierto y tratarlo en una planta como corresponde y se hace en el mundo, es encontrar la financiación. Esa financiación está. Esa financiación aparece. Ni más ni menos que del BID. Ustedes se imaginen que para que el BID apruebe este proyecto, escaneó todo, todo, la contaminación, el impacto ambiental, si está bien, si está mal, qué se va a hacer con esas personas. Bueno, todo ese escáner dio positivo y el crédito está aprobado. Ese recorrido es inmenso. Pero, ¿qué pasa? Se trabó con un amparo. ¿Y por qué ese amparo? Porque una familia que tiene un campo enorme donde se crían caballos de polo, no quieren tener la planta al lado, aunque está comprobado que no contamina. Bien común, bien gracias. Vamos a ver el informe. ¿Cómo anda, crack? Laburando a fondo, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? Hay más de 400 familias que acá depende de esto. ¿Qué es esto que estamos viendo acá nosotros? Bueno, esto es parte de la estructura que se está armando para el futuro relleno sanitario del centro ambiental. ¿El requerimiento de dos personas fue más potente que el requerimiento de toda una ciudad? Lamentablemente, sí. Y justo se puso al lado del alambrado. ¿No había otro lugar para poner la casa? ¿Vos qué decís? ¿Que hay que correr la casa para darle lugar al proyecto que no entra? ¿Entonces me estás reconociendo que no entra? ¿Hay que correr la casa? No, no, y sí. ¿Hay que correr la casa? Y sí, hay que correr la casa. ¿Entonces qué quieren? ¿Entonces qué quieren? ¿Invadir mi propiedad? No, al contrario. ¿Es una violación de propiedad? No me entra, me voy sobre tu propiedad. No. Me voy sobre tus derechos, me voy sobre la república. Estamos en Luján, en uno de los basurales más grandes de la República Argentina. Lo que vemos, acá a mis espaldas, es basura, por supuesto. Y lo que vemos de este lado es parte del saneamiento que se ha detenido pura y exclusivamente por una medida cautelar. Más de 400 familias poniendo su trabajo en juego, desastre ambiental. Vamos a contarte qué es lo que sucede y por qué. Aquí, en Luján, la gente tiene un problema desde hace muchísimos años que no se puede resolver. Vení. ¿Qué es lo que hacen ustedes acá específicamente? Nosotros reciclamos la basura que están tirando la gente. ¿Cuánto haces que laburas acá? Yo vengo de los 13 años. ¿13 que laburas acá? Vengo de los 13 años y tengo 41 años. Tengo una banda de 100 años. Me creé acá cirugiando. ¿Qué es lo que tiene? Tengo 62. Vengo de los 12 años. Luego 27. ¿Y hace cuánto que arrancaste acá? Arranqué a los 11. Yo hace más de 30 años que estoy acá. ¿30 años? Sí, más de 30 años. Entran acá, buscan la basura y reciclan esa basura. Juntamos la basura, reciclamos y después la vendemos. Ajá. Vemos día a día. ¿Cuántos compañeros son, más o menos? Muchos, muchos. Hay más de 400 familias que acá dependen de esto. ¿Cómo anda crack? Laburando a fondo, ¿no? Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cuántos años tenés vos? Yo 18. 18 añitos. ¿Cuánto hace que laburás acá? Hace poco, dos años. Hay que poner el cuerpo, ¿no? Sí. ¿A qué hora arrancás? Temprano. ¿Temprano qué hora? ¿Tipo 7? Por ahí, tipo 7 hasta la tarde. No hay un método. No es una fábrica. No hay cintas de separación. No hay una estrategia como corresponde, ¿o no? Para que ustedes puedan laburar y se pueda reciclar más rápido todavía. Y puedan tener, inclusive, hasta mejor rédito. No, no hay nada. No hay nada. ¿Esto lo hacen toda mano, pulmón? Toda mano. Todos los días a mano. No hay frío, no hay calor, no hay lluvia. Nosotros trabajamos el día a día. Y tengo que llevar mi plato de comida todos los días. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Yo? Cinco. Y a veces hay compañeros que vienen a las tres, cuatro de la mañana, algunos se quedan de noche. Acá hay de noche se trabaja también. Mirá, mirá cómo laburamos nosotros. Acá tenemos que caminar como, no sé, 20, 30 cuadras. Este es el laburo de la gente acá, ¿no? Fíjate, laburando, reciclando, en el medio de la basura, sin los materiales correspondientes, sin las protecciones con lo que corresponde. Esta es la Argentina que muchos no vemos. Contame, ¿cuál es el problema y dónde estamos específicamente? Bueno, esto es un drama que tiene más de 60 años. Lo que vemos atrás es parte de lo que era el vertedero. La basura venía y se volcaba ahí. La solución estaba en marcha y estaban los fondos y estaba el proyecto técnico aprobado por el Ministerio de Ambiente de Nación, por la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia, con aprobaciones internacionales, porque esto está financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Estaba absolutamente todo. ¿Y qué pasó? La construcción del centro ambiental, un kilómetro y medio atrás. Lamentablemente, no vecinos ni mucho menos, sino puntualmente un par de personas que se sentían molestas con la construcción del centro ambiental al lado de su campo de crianza de caballos de polo, con muchos recursos y con mucha fuerza, fue tratando de impedir el proyecto y ahora logró meter una medida judicial que paralizó la obra. Cuando me decís un par de personas, ¿son dos o es una forma de decir? No, claramente, es un campo con dos dueños que llevaron adelante una causa y lograron impedir que continúe el saneamiento ambiental del basural. Vos sos vecino de este basural y también sos vecino de lo que sería la nueva planta de tratamiento, ¿sí? ¿Vos estás de acuerdo o en desacuerdo con que este basural se traslade a este nuevo lugar? Estoy en el Consejo de Laras, que es un barrio de chacras. Entonces, nosotros estamos todos de acuerdo, la mayoría, no sé si todos, pero la mayoría estamos de acuerdo porque sufrimos lo que es esto, lo que se ve. Los días de humo, cuando hay la gran quema, junto con la neblina, es imposible ingresar. Imposible. Porque inclusive el año pasado tuvimos que llamar dos veces a responsabilidad civil para que viniera a rescatarnos porque no se podía respirar. Yo soy emprendedor y el desarrollador de un barrio cerrado que se llama Los Jumbos. La salud de la población estamos jugando acá. Entonces, que dos, tres personas se opongan a una solución por una cuestión de conveniencia personal, me parece totalmente ilógico. ¿El requerimiento de dos personas fue más potente que el requerimiento de toda una ciudad? Lamentablemente, sí. Yo no puedo creer que esta obra esté paralizada. ¿Los fondos están? Los fondos están, son fondos internacionales. ¿Está el equipo de trabajo? Está el equipo de trabajo. ¿Está la maquinaria? Está la maquinaria. ¿Está el proyecto aprobado? Absolutamente. ¿Están los vecinos de acuerdo? Totalmente. ¿Me muestra, por favor, intendente, qué es lo que está hecho ya? ¿Sí? Vamos, vení, dale. Todo esto va a ser el área de ingreso, de administración. Dos grandes sectores de oficinas. Luego viene un salón de usos múltiples, vestuarios, una guardería, porque hay muchos muchos trabajadores y trabajadoras que estuvieron viendo que vienen con sus hijos, porque no tienen dónde dejarlos. Va a haber una guardería, un centro de atención primaria de la salud. La nueva obra está frenada por una persona. Es por una persona puntual, sí, que es Viviana Noeles, que tiene toda la plata. Por eso la locura, por eso lo inentendible de frenar una obra que está terminando con el principal pasivo ambiental de la República Argentina, porque este es el basural a cielo abierto más grande de la República Argentina. ¿Es el más grande? El más grande de la República Argentina. Bueno, y el juez es el más grande, poné la palabra que quieras, de la República Argentina. Y ahí, en ese basural a cielo abierto más grande de la Argentina, estamos trabajando con Cristian Balbo, con nuestro móvil. Cristian, impactados con cada imagen que nos mostraste, la imagen de cómo las personas esperan ese nuevo cargamento con expectativa y obviamente tratan de sacar ahí cosas para llevarse. Te escuchamos. Sí, no, no, sí, a ver, es permanente, es permanente el ingreso de basura y el ingreso de personas también, vecinos aquí de Luján, sobre todo, que vienen con su bolsita o con su trailer a llevarse alimentos, ropa para vestir, plásticos, botellas de vidrio, cartones, pero claro, la basura, al no separarse en origen en cada uno de los domicilios, la gente viene acá a hacerlo y están buscando que se realice la planta ambiental. La planta ambiental lo que haría es separar la basura, pero claro, hay hasta animales muertos, no vamos a, no, ya es demasiado mostrar eso. Vení, vení, vení por acá, venimos por acá. Vamos a hablar con Ivo, que es uno de los que está al tanto y conoce muy bien. Ivo, contanos cuál es tu función, te vemos acá prácticamente en la cima de esta montaña de basura. Yo estoy laburando en la cooperativa que tenemos acá adentro de reciclado, de cooperativa a cielo abierto Luján. Mi función es un poco, digamos, la clasificación, enfarde, bueno, las cuestiones administrativas. ¿Puede clasificar la basura? ¿La pueden separar? Nosotros recibimos el material, digamos, en este tiempo que venimos teniendo problemáticas con el ingreso de material y qué sé yo, a los compañeros se les está costando hacer esa dinámica. En el informe de Gonzalo Rodríguez, uno de los problemas que hay es que hay vecinos que tienen hectáreas que no quieren que se haga la planta ambiental. Sí, bueno, venimos teniendo una lucha, hay una presentada, una cautelar, y sí, hay un conflicto porque, bueno, acá más o menos a dos kilómetros se estaría haciendo el centro ambiental, que bueno, sería... Centro ambiental, para que la audiencia, y todos entendamos, centro ambiental, estamos en el medio de un basural que es impactante. Construís un centro ambiental con un crédito del BID, un crédito internacional. El centro ambiental, ¿para qué sirve el centro ambiental? El centro ambiental sirve para, primero, dignificar, hacer la inclusión social de los trabajadores que están laburando. Bien, punto número uno, ¿qué más? Sirve para tener mejor clasificación de los materiales y que lleguen a la industria para hacer el círculo de la economía circular, de la economía popular, de alguna manera. Caminémoslo un poquito por el lugar, así nos seguís explicando, Ivo, clasificación de la basura, con lo cual, vos separás lo sólido de lo líquido en esa planta. Lo que se va a hacer es, bueno, sí, va a haber una diferenciación de origen, digamos que los ciudadanos van a poder reciclar el material, va a llegar a través de compañeros cartoneros de calle y va a llegar a la planta en la cual vamos a hacerle el tratamiento de los materiales. ¿O qué facilita el trabajo de esta gente que se enferma, que contrae virus y demás revolviendo la basura? No va a tener que revolver más la basura, va directamente a la planta ambiental y ahí se encuentra con la basura y se lleva lo que pueda o que precise. Ahí lo que va a suceder es que, bueno, el centro ambiental lo que va a permitir es que se construya, o sea, que se armen fardos, depende del material, y vuelva a la industria. Porque la realidad es que estas cosas que están sucediendo en este momento... Estas personas que están acá, entonces, ¿cómo las incluyen? Porque están acá revolviendo y se llevan para comer. Estas personas, ¿qué van a recibir si no pueden entrar más a basura? Bueno, eso es la idea un poco, dentro de la comercialización colectiva, poder generar salario a partir, digamos, de convenio, porque esto... ¿Trabajar en esa planta? Trabajar en la planta. Cristian... En vez de revolver la basura, trabajaría en la planta ambiental. Exactamente. Bueno, nos queda claro. Sí, nos queda claro un poco, gracias Ivo. Nos queda claro un poco, Ivo, para qué sirve esto, que no es solamente el crédito del BID, que llegue el dinero, inyectan el dinero y después queda todo en la nada. No, 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 lo aclaramos desde el comienzo. Si se hace la planta. Lo aclaramos desde el comienzo que todas las personas que trabajan en el basural van a tener un trabajo, incluso un trabajo digno, porque no van a tener que estar en ese contacto y tan riesgoso para su salud. Eso es fundamental, porque no es una planta que le quite el acceso a lo que tienen a las personas que trabajan ahí. Si podemos llegar de alguna manera, vos lo evaluás desde el lugar. Sí, me piden. Hablar con personas que vayan... No, claro, si me piden... Sí. ¿Qué me decís? Me piden de producción más testimonios de gente. No, me está pidiendo de producción si tenemos más testimonios de personas. Lo que le respondo es lo siguiente. O sea, la señora que tuvimos recién realmente cayó del cielo. ¿Por qué? Porque toda esta gente que está ahora acá no quiere hablar. Ajá, entiendo. No quieren hablar. ¿Por qué no quiere hablar? Porque esta gente, es más, nos pide que tomemos distancia, que no nos metamos con ellos, que no entremos, que ni siquiera nos enfoquemos. No quieren ser expuestos. ¿Por qué? Ana quiso hablar y perfecto. El caso de Ana creo que resume el caso de Ana, me parece, y te digo, creo que, no creo en las coincidencias, esto fue una causalidad. Apareció Ana en escena y te dio el testimonio para mí que ejemplifica lo que pasa. Toda esa gente que está allá nos dijo, no se acerquen, no queremos que nos muestren revolviendo la basura, no quiero hablar, no quiero decir nada. Repasemos entonces, repasemos un poco nosotros, vos que estuviste ahí charlando con ella, yo que también hablé con ella, algunas de las cosas que dijo Ana, porque por ahí yo hablaba, y mientras vemos tu trabajo en el lugar, yo hablaba y decía, muchas veces nosotros hablamos acá de pobreza, pero la pobreza se aprende hablando con las personas. Y Ana fue muy clara al decir, lo que los ricos tiran a los pobres no sirve. Me parece que es una frase que enseña, al igual que enseña esta situación en la que dice que a pesar de estar enferma va al basural a retirar una papa, una cebolla o algunos bizcochitos que acaba de encontrar, que seguramente alguien descartó porque estaban duros, a ella le sirve para sus nietos. Esto que en imagen nos deja sin palabras, es realmente inmenso, vos que estás ahí, estamos hablando de una inmensidad. Dos hectáreas, dos hectáreas, Soledad, colegas, a 5 kilómetros, repetimos, de la Basílica de Luján, sobre la ruta provincial 192, ingresamos por acceso oeste, se veía la cúpula de la Basílica de Luján, 50 años de antigüedad. A ver, acá viene gente, a ver si podemos acercarnos. Miren esta camioneta, a ver si ellos quieren dar testimonio. Hola. Perdón. Hola, 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 hola. Perdón. ¿Qué tal? Acá habla. Hola, hola, ¿podemos hablar con ustedes? ¿Un segundo? No, no, pero den testimonio. Ustedes trabajan. Pero trabajamos, no somos para que después nos pasen en la tele. No, no, no se trata de eso. Bueno, fíjense, miren lo que pasó. Sí, no quieren. No quieren que nos mostremos. Fíjate vos, entraron... No, 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 ya me pasó, me pasó 4 o 5 veces. Entendemos que el caso de Ana, Ana sí quiso hablar, pero que la mayoría de las personas no quieren. A ver, yo te hacía esta pregunta de la inmensidad. Danos un segundo, Cristian, porque, Fer, nos podés ampliar esto y nos podés dar una perspectiva en mapa. Claro, para poder verlo desde Google Maps. Miren, esta imagen que van a ver es de algo llamado Street View, que es la manera de que Google por las calles iba registrando las entradas. Esto que están viendo justamente es el momento en el que registran uno de los carros que estaba ingresando con basura en estas calles. Gonza Sorbo, que estuvo allí, nos contaba. Esta es la ruta 192. Exactamente. Vos tuviste que caminar por esa calle diagonal que vemos, que ahora la voy a marcar en el mapa para que vean, que es esta diagonal que están viendo acá. Y nos contabas que era toda una calle de tierra, que eran tres cuadras y que a través de este camino llegabas a esta zona que ahora van a ver y que es impactante. Cuando uno lo mira en este mapa, mira, Sole, Gonza, Cristian, miren esta imagen. Esto es lo que Cristian te está mostrando allí en territorio. Claro, es inmenso. Sí, yo cuando me meto veo esos puntos que ven son basura, es una ciudad de basura. Y de acuerdo a cuán tapado esté de tierra, se pierde, pero no, si profundizás ahí se ve claramente lo que Cristian nos está mostrando. Y mirá, y este otro sector es el sector preparado, o que habían comenzado a preparar. Tengan en cuenta que estas fotografías que toma Google de manera aérea, de manera satelital, se van actualizando, pero pueden llegar a tener algunos meses o años en algunos casos. Por ejemplo, eso que veíamos recién por las calles, pudo haber sido hace dos o tres años, cuando pasó literalmente el vehículo y tomó fotos del lugar. Esto no, esto son imágenes satelitales. Esto voy a ampliar un poco más para geolocalizar. De todas maneras, Fer, te digo que esa imagen con el carro con basura, pasan un montón de camiones diarios por ese sector, 120 toneladas diarias de basura dejan en ese basural. Claro. Bueno, mirá, esto que estás viendo, recién nos ubicaba Gonza y nos decía, esa es la 192, es esa amarilla que están viendo. Cuando uno ingresa, fíjate, acá tenés Aras, Argentino Farm Club. Esto que estamos viendo también es un ingreso del lugar de basura. Esto que están viendo, que por ejemplo se detalla tanto, cuando uno lo mira con la otra visión se da cuenta que también es basura del lugar. Sí, y el campo de polo ahí en la cercanía, que es el conflicto que hace que no se pueda, por lo menos que esté trabada esta planta, que ayudaría a todas esas personas, y que en realidad estamos hablando de contaminación, ¿no? Algo que afecta a todo el país y sanitariamente a todo el país. O sea, es algo como indiscutible, de bien común. Por eso no se entiende esto y por eso estamos con este trabajo. Cristian, ¿a toda hora la cantidad de personas que van a buscar basura? ¿Pudiste saber eso con la gente que te está hablando? ¿Es a toda hora esto o es en el momento de descarga? A ver si podemos recuperar el sonido y el audio con Cristian. Cristian, ¿nos escuchás ahora o no? Ahí, soledad. Sí, perfecto. Ahí, perfecto. Sí, sí, te escucho, los escucho. Y recién nos mostraba Fernando la imagen de Google Maps donde podemos observar la dimensión que tiene esto. Y nos podemos sumergir. Es decir, nosotros avanzamos casi 500 metros. Estamos en lo que es parte del corazón del basural. Pero si nos sumergimos un poco más, vamos a ir para aquel sector. Es grande, es muy profundo. Es muy profundo, es muy profundo. Y debajo, como les decía, debajo de esta montaña, ahí es toda basura. Es toda basura acumulada desde el año 1971. 71. Así que para tomar dimensión de cuánta basura se ha acumulado aquí. Y no da, o sea, la tierra no puede tampoco absorber tanta basura. Los líquidos pueden llegar a las napas. La napa puelche, que es la que alimenta de agua a gran parte de la provincia de Buenos Aires, que está a 60 metros de profundidad, porque mucha gente accede a ese tipo de agua. Y puede llegar a estar contaminada a partir de todo esto. Fíjense ustedes, acá la basura, las bolsas, todas abiertas. Los nylon me dicen que no se los llevan, por ejemplo. Fíjense, los nylon, que tardan siglos en descomponerse, los nylon no se los llevan. Lo que hacen es abrir las bolsas y empezar a revisar en el interior, buscando alimentos que estén todavía para poder ingerirlos, buscando prendas de vestir, vemos muchas zapatillas. Y después, lo que ya conocemos de los cartoneros, o de los cartones, botellas de vidrio, también se llevan muchas. Y las botellas de plástico también, todo eso para reciclar. Pero ese trabajo lo está haciendo la propia gente en este lugar. Entregar después en reciclaje, es lo que sirve cuando se va a buscar. Por eso, es impactante también saber que se va a buscar comida. Ir a buscar objetos que puedas levantar para vender es más común. ¿Qué es eso que hay detrás? Miren eso, no sabemos ni lo que es. Es una buena pregunta que nos hacemos todos. Miren, muestra, Nicolás, ¿qué es eso? ¿Qué hay adentro de esas bolsas? No llego a identificar, son bolsas blancas, llenas de moscas. Andás a ver, digamos, qué trajeron acá. Realmente uno toma dimensión cuando vos tirás la basura a tu tacho, que podés meter, no en mi caso, porque soy de separar la basura y el plástico lo llevo a un lugar, no lo meto en el mismo tacho, lo orgánico, lo inorgánico, separándolo. Pero no en todos lados está todavía esta cultura, porque aparte no la tienen en los municipios, para que vos tirés la bolsa y que el camión de basura se lleve por separado. Bueno, a ver, y da un paneo ahí y fíjate cuántas bolsas verdes hay, que supuestamente tienen que tener un tratamiento orgánico y especial. Y no, están en medio de todas las otras bolsas. Esto también es una respuesta a una gran pregunta de qué pasa con la basura que yo estoy dividiendo, por lo menos en este sector, no en otros sectores. Pero ahí, por lo que veo, Cristian, hay un montón de bolsas verdes. Hay un montón de bolsas verdes, muy bien tu apreciación, es cierto. Y bueno, fíjate vos que también vienen las aves, que se vienen a buscar también su alimento. Es una postal realmente, te digo, casi apocalíptica. Imagino el olor muy fuerte. A veces de fondo, el campo, muy fuerte olor, pero aparte, de fondo un campo con tierra fértil, de la más fértil de la República Argentina, y este basural, que son dos hectáreas, con 50 años de basura acumulada, sin separación, y que estamos a 40 minutos del obelisco. Entonces, esto ocurre no solamente en varios distritos, sino en varias provincias, y te marca, bueno, la toma de conciencia y el problema que se viene dando ya de hace décadas, de qué hacemos con nuestra basura. ¿Qué hacemos con la basura? Cada vez que vos abrís, yo qué sé, a ver, yo puedo tocar algo acá, por ejemplo, no sé, voy a agarrar esto, por ejemplo, mirá, lo voy a agarrar, sí, lo voy a agarrar, mirá, esto, por ejemplo, esto es un... Sin nada marca, mirá, esto vos comiste un queso blanco, por ejemplo, y lo tiraste en el tacho, lo tiraste en el tacho, junto con la cáscara de la manzana, la cáscara de la banana, todo junto, metiste todo junto. Y termina acá, lo que hay que entender es que todo eso termina acá, en este lugar, y si giramos con la cámara, y si giramos con la cámara allá al fondo, ven la cúpula de la basílica más importante que tiene la República Argentina. Miren a dónde llega la basura que tiramos los argentinos. En un lugar de fe, de esperanza, el contraste de lo que es esto. A ver, ¿sabés que mientras levantabas ese pote, que a ver, nadie se puede sorprender ni horrorizar, se abre la heladera, muchos seguramente potes de plástico hay en cada casa? Se me vino a la mente, Cristian, que a veces vemos, uy, qué loca la gente que anda con un frasco de vidrio y va a buscar producto suelto y carga en el frasco de vidrio y trata de no hacer basura, de no generar basura, o que mediante algún procesador de basura casero puede compostar y no generar, bueno, cuán importante es esa tarea individual cuando uno ve esto. Qué impresionante. Claro. Mirá, un borcego, con los cordones y todo. Te digo que alguien se lo lleva esto, ¿eh? Mirá, por ejemplo, un corpiño y ahí, yo qué sé. Acá tenés, mirá, un... Sí, no sé. También de educación. Permitime retomar algo de lo que dijo Ana, con lo que vos nos estás mostrando. La verdad que en el tacho de basura, donde tirás yerba utilizada, donde tirás cáscara de banana, si vas a sacar algo de ropa, sabiendo la necesidad que hay, lo podés poner en una bolsa aparte, podés poner un cartel, esto es ropa, para que alguien lo pueda agarrar. Lo mismo con comida, que quizás no, que es un pecado tirar comida, pero quien tire comida, ponerlo en una bolsa aparte y cerrada herméticamente. También no sabemos si eso venía en el camión y fue mezclado dentro del camión también, ¿no? Puede pasar también. Para eso una planta, digamos. Claro. Todo esto se resuelve con la planta que está y que tiene la plata internacional para seguir adelante. Cecilia está con nosotros. Cecilia, sumate, porque vos estabas también, querías preguntarle a Cristian, por seguridad. Sí, Cristian, lo que veo, yo lo veo con un ojo, ¿no?, que tengo de la especialidad, esta de formación profesional que tengo, lo que no veo es nada de seguridad, cero seguridad. O sea, esto es como una gran boca de lobo también. Puede pasar cualquier cosa ahí adentro. Tenés una puerta de ingreso con una reja, que de hecho nos preguntaron para qué veníamos, consultaron y a partir de ahí nos autorizaron el acceso. Eso es decir, no es que se pueda ingresar por cualquier lado. Hay una vía de acceso principal donde hay un gran cartel también que indica que se está llevando adelante la obra de la planta ambiental, con el monto inclusive que implica llevar adelante esta obra. Y después hay algunas máquinas trabajando en el lugar, pero esta gente ingresa y sale por la misma puerta. Es decir, hay un pseudo control. No hay seguridad privada, no hay presencia policial, pero no hemos escuchado todavía que haya existido problemas aquí entre ellos, o que haya manifestado tener inconvenientes entre ellos, o inconvenientes con los responsables aquí del basural. Pueden entrar y salir y llevarse la basura, ¿no? Es un lugar ideal para, no sé, abandonar un auto, cometer algún delito también de índole sexual. O sea, me da la sensación que está muy abandonado todo el predio. Y mismo estas bolsas que vos decís también pueden constituir un delito que tiene que ver con los residuos patológicos. No hay control. No, coincido con... No, no hay control y lo explicaba Ana también, que ella, digamos, sufrió una enfermedad, tuvo dos años y medio, internada en varias oportunidades, y se desviró y los contrajo por venir acá, por venir al basural y revolver toda esta basura. Y claro, obviamente también es un problema sanitario, un problema sanitario muy grave. Esta gente no se ha hecho acá un censo, no se ha relevado a las personas que vienen acá a revolver basura. Vemos mucha gente joven, que es la más hostil en el sentido que es la que no quiere que entrevistemos, que es la que no quiere que lo filmemos. Sí. El caso de Ana fue muy particular, pero bueno, a medida que vaya cayendo la luz, esta gente, bueno, va a tener que retirarse, porque no queda... Solo hay luz natural, no hay luz artificial, no hay poste de luz, entonces ya no van a poder seguir llevando adelante su tarea de recolección de basura, separándola aquí mismo en este... Repetimos, el basural ha sido abierto, mirá que he estado en basurales, en Santiago del Estero, hemos recorrido en nuestros años de periodismo... Pasa igual, Cris, estoy impactada. Mucho, vos también, Soledad. No, no, pero estoy impactada con esto. Y este... Claro. Sí. Bueno, hacemos una cosa, Cris. Impacta. La verdad que felicitaciones a todo el equipo, ¿no?, que está trabajando, porque de sus imágenes depende esto, que nosotros realmente nos podamos sentir dentro de este basural y ver la dimensión que tiene y la gravedad que no se trabaje sobre este tema. Es fundamental. Soledad. Sí. Mirá. Mirá, acá viene una señora. Perdón, señora. ¿Qué tal? La vemos en su motito. ¿Qué tal? ¿Su nombre? Lorena. Lorena. ¿Vino a basural a diario? Sí, seguido. ¿Qué se está llevando, si se puede saber? Eh, ropa, metal. Y bueno, si hay algo bueno para comer, también. ¿La ropa para su familia? Sí, para mi familia. ¿El metal? ¿Qué hace con el metal? Eh, lo ven. ¿Lo ven? Con eso, sí, lo ven. ¿Y cuánto puede sacar en una jornada? Eh, nada. Ahora mucho no hay, pero dos mil, tres mil pesos. ¿Por día? Por día, sí. ¿Usted eso por el metal lo recibe? ¿Va a un lugar donde entrega el metal? ¿Y qué tipo de metal se lleva? Eh, aluminio, latita, cobre, si hay también. Me decía alimento. ¿El alimento es para su casa? Sí, para mi casa. Sí, la verdad que sí, porque está todo carísimo y... ¿Es que viene sola en su motito acá? Sí, yo vengo, bueno, estoy con mi mamá, ahora mi mamá la dejo y ahora en todo rato la vengo a buscar. ¿Alguien para ingresar tuvo que... ¿Tiene algún permiso o algo? No, 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 tengo permiso. ¿Y en materia de seguridad cómo está el predio? Y ahí. Si le vamos a colocar el retorno, Soledad, ¿me dijo su nombre, perdón, de nuevo? Eh, Lorena. Lorena, Lorena, mira, otro caso, como el de Ana, se suma, va a hablar con Soledad Ari en el piso, que está con su motito, si quiere apagar por el combustible. Ahí está, ahí te está escuchando Lorena, Soledad. Muchas gracias, hola, Lorena, ¿cómo estás? Bien. Bueno, a ver, te pregunto un poco de tu vida. ¿Hace cuánto que vas al basural a buscar cosas? ¿Es seguido? ¿Lo haces dos, tres veces por semana? Eh... Y la verdad que vengo a veces seguido, a veces se me complica por los chicos, pero a veces vengo seguido porque la verdad es que está todo muy caro. Yo de acá te digo la verdad, calzo mis pies, me calzo yo, me he visto yo, a veces llevo, bueno, comida, aluminio, metal, todo eso, para poder vender, para llegar al MEP, porque está todo carísimo y la verdad que no tenemos ninguna ayuda de gobierno, ponerle, en mi caso, no tengo ninguna ayuda así económicamente, o sea, estoy en un... Ningún plan, no tenés nada que te llegue. ¿Cómo es tu familia? Se me llueve todo, se me llueve todo, te digo la verdad. Sí. Y cada vez que vas a pedir ayuda, no te la dan. ¿Cómo es tu familia, Lorena? ¿Eh? ¿Cómo es tu familia? ¿Tenés pibes a cargo? ¿Tenés a tu mamá? ¿Tenés a tu mamá? ¿Tenés a tu mamá? Soy yo y cuatro nenas. Claro. O sea que es ahí a buscar lo que se encuentre para vestir a las nenas y para poder vender, algo que puedas vender. Sí. Sí, sí, sí. ¿Tu mamá va con vos? Sí, mi mamá también es una persona, bueno, que es descapacitada y dos por tres, bueno, venimos las dos al basural. Grande tu mamá, me imagino, y también es riesgoso esto. Lo hacen, obviamente, sabiendo que es la única. Sí, te digo la verdad, sí, porque acá hay de todo, pero no nos queda otra, porque si vamos a pedir ayuda, tampoco te la dan. Imagínate que yo estoy viviendo en un rancho de chapa y vas a pedir ayuda y no te la dan la ayuda, ¿entendés? Nunca hay nada, para ellos nunca tienen nada. Y a la mayoría que le dan las venden a las cosas. Entonces, ¿cómo es? Yo prefiero 10.000 veces venir acá y llevarme las cosas, entender que las demás tiran antes de salir a robar o hacer otras cosas, porque lamentablemente es así. El país está así. No te dan ayuda de nada. Más allá que vayamos a comedores, ¿entendés? Pero bueno, uno a veces necesita un colchón, una frazada, una chapa y no te la dan. Imagínate, la terminal está con toda la chapa, ¿entendés? Como corte lo están cargando, porque cerraron todo con la chapa y nosotros vamos a pedir una chapa y no te la dan. Y a la mayoría que se la dan, las venden. ¿Y encontrás ropa para las chicas? ¿Encontrás zapatos? ¿Encontrás que la gente tira con la basura, tira la ropa? Sí, zapatilla. Sí, zapatilla, campera, remera, pantalón. Y te pregunto ya como mujer, ¿es seguro estar ahí para vos o has vivido alguna situación difícil? No, la verdad que no. Yo de que yo vengo, no, a mí nunca me faltaron el respeto los chicos, me conocen todo y al contrario, ellos cuando tienen algo me lo alcanzan, me dicen si me sirven y yo me lo llevo para mi casa. Se cuidan, se conocen y ya se cuidan y saben que son personas que están buscando por necesidad. Sí, porque no es de ahora que nosotros estamos acá. Es hace mucho tiempo. No es de ahora. Lo que pasa es que la gente viene acá porque no tiene ayuda. Pienso yo que no le queda otra de venir acá y porque tenemos que estar esperando todo un mes para poder cobrar, te dan un bono, pero ese bono te lo gastan solamente en la comida. Es así, para mí es así. No te pregunto por tus hijas que vos no vas con tus hijas, pero ¿van chicos también? ¿Hay personas que llevan a sus hijos? Y a veces sí, a veces hay. A veces hay porque capaz que no tienen con quién dejarlo, pero sí, sí a veces hay. Porque digo, a ver, ¿te habrás lastimado más de una vez? Sí, las manos sí, con los vidrios, que la máquina viene emprensada, sí. Pero bueno, no me queda otra de llevarme también la comida para mi casa, para mí y para mis hijas. Está claro eso. ¿Cuántas horas pasás ahí cuando vas? Y no, y ahora, te digo la verdad, vine un rato porque tengo a mi hija en el jardín y ya me voy porque la tengo que retirar. Te agradecemos mucho, de verdad. A veces venía de las 5 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. 5 de la mañana a las 6 y media de la tarde. De las 5 de la mañana hasta las 6 y media de la tarde. Lorena, gracias. Gracias de corazón por hablarnos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por detenerse, por apagar su moto para poder conversar con nosotros. Sí, muy gentil. Cristian Balbo, arranca su... Un laburazo, un laburazo el que estás haciendo. Muchas gracias. Trabajo en equipo. Muchas gracias a vos. Trabajo en equipo. Al equipo. Es impactante. Mirá, estamos todos mirando la pantalla como le está pasando a cada uno de los que están en las casas. Hay veces que situaciones, ahí se va Lorena que va a darle de comer y a vestir a sus hijas con lo que pueda encontrar en el basural. Va con su mamá, grande, trata de nos poner a sus hijas pero nos cuenta, ¿no? Que se ha cortado, ya no tiene ni la cuenta de cuántas veces se ha cortado las manos sacando basura. esta es una realidad muy dura que viven por lo menos en este basural. Fuimos a hablar de contaminación pero también se cruzan los temas y ahí está la habilidad de un gran compañero como Cristian Balbo para ir tomando todo, ¿no? La contaminación está a la vista. Es tremendo. La solución ya la sabemos. Es esta planta que está trabada y en el medio situaciones de pobreza. Cristian, te propongo que hacemos una pausa y ya volvemos con vos. Dale. Gracias. Hasta luego. El tema lo ameritaba, pero hay muchos temas del día, Ceci. Y hay que contar que se encontró en Australia cocaína que salió de la Argentina. Así es. Son 800 kilos de cocaína valuados en 200 millones de dólares. Con una novedad, puede ser una nueva ruta del narcotráfico y además con una nueva modalidad que se llama Drop Off que tiene que ver con un GPS que se le pone al cargamento de cocaína y son tirados en los bolsones en el mar. Viene una embarcación más pequeña, no hay la busca. Es un buque que salió de San Lorenzo con una carga de soja. ¿San Lorenzo o Santa Fe? San Lorenzo o Santa Fe, el puerto de San Lorenzo que también pasó por La Plata y por Montevideo. Están en este momento la aduana y la procunar investigando cómo llegó la cocaína al barco. ¿Creen que también con un método que se conoce como Rip Off o Gancho Ciego metieron la cocaína en algún momento en alta mar y infectaron el tanque de agua del buque que llegó a Australia? Hay tres detenidos que están enfrentando una condena de perpetua a alguien en Australia. Sí. Y tenemos que conocer si la droga se embarcó en la Argentina en territorio argentino y si hay alguna organización detrás que tiene vínculos con el país. Bueno, atención con esto porque toda esta droga que encuentran en Australia sale de la Argentina, de Puerto Argentino, de Santa Fe y esto es algo para investigar. Gracias, Ceci. De nada. Bueno, Robertino, los precios barriales. ¿Cuánto hemos hablado de los precios barriales? Ya son un hecho. Exactamente, Sole, porque ¿qué pasa? Antes teníamos precios justos que continúa que alcanza a las grandes cadenas de supermercados. Entonces el problema en esta escalada de precios es también poder hacer acuerdos con los negocios de cercanía que es a lo que generalmente vamos cuando estamos apurados vamos al chino, vamos al supermercado y al almacén que tenemos más cerca de casa. Entonces con esos lugares, con esos comercios de cercanía la Secretaría de Comercio llegó a un acuerdo y se lanzó ayer precios justos barriales que ¿en qué consiste? Son alrededor de 100 productos, una canasta básica con productos de consumo diario de los supermercados que van a estar congelados, van a permanecer con el precio acordado hasta el 15 de julio, mitad del mes que viene y a partir de ahí van a comenzar con aumentos programados de 3,8% para los próximos meses. Insistimos, lo importante de esto, reitero, es que va a alcanzar ahora sí a todos los comercios y a los almacenes que normalmente vamos ahí a mano de casa. El de cercanía. Exactamente. Y hay que cuando recorremos y vamos a hacer las compras hay que buscar que tengan la señal ética de precios justos barriales que es lo que debería empezar a suceder y bueno, es una manera de intentar generar una especie de alivio en un contexto de suba de precios. Muchas veces hablamos de inteligencia artificial, lo hemos hecho profundamente en este programa y siempre están los miedos. Fer, con esto que pasó nos vas a explicar el porqué de esos miedos. ¿Por qué aquellos que generaron la inteligencia artificial, que tienen compañías que desarrollan inteligencia artificial dicen, muchachos, pongamos atención porque vamos a tener un problema grave a futuro con inteligencia artificial? Bueno, esta historia te va a interesar y te va a mostrar por qué vienen esos miedos. Un dron, un dron militar, mató, asesinó, literalmente, ahora les vamos a contar, no lo hizo porque fue una simulación, pero asesinó a su operador humano porque esta era la decisión que tenía que tomar para lograr su objetivo. A ver si se entiende. Un dron autotripulado, controlado por inteligencia artificial que toma una decisión, para eso es la inteligencia artificial que es eliminar a su operador humano para lograr el objetivo. De hecho, en un momento en esta simulación que fue presentada en una cumbre de Londres por integrantes de las Fuerzas Armadas norteamericanas, en un momento desde la torre de control tratan de frenar al dron diciéndole no es la mejor opción que elimines al operador humano y qué fue o cuál fue la decisión que tomó el dron militar. Primero eliminar a la torre que le estaba mandando el mensaje de que frenara esa muerte. que no ocurrió porque era toda una simulación, pero que es una muestra de lo que puede llegar a pasar en el futuro. Menos mal que hicieron la simulación antes. Adrián Sack desde los Estados Unidos. Me imagino que esto sí es un hecho concreto que genera miedos, ¿no? Así es. Ahora, la gran pregunta, Sole, Fer, es si fue realmente una simulación, ¿no? Es bueno, eso es verdad. Porque esa es la impresión que quedó en las redes sociales, ¿no? Te dice, en ningún momento dijo el coronel Hamilton, que es un coronel de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Tucker Hamilton, ese es su nombre, cuando hizo la presentación no aclaró que se trataba de una simulación lo que iba a contar. Entonces, claro, difundieron la conferencia y mucha gente entendió cualquier otra cosa, ¿no? Justamente, lo que vos contabas recién, de que, bueno, hubo un dron comandado por inteligencia artificial, es decir, bueno, que es capaz de tomar sus propias decisiones, este robot, digamos, imitando o aprendiendo de conductas humanas, bueno, es algo de lo que acá en los Estados Unidos se está hablando muchísimo, sobre todo desde que Elon Musk, ¿no? El dueño de Twitter, de Tesla y de tantas otras compañías, justamente advirtió y había pedido él que dejen de desarrollar por al menos seis meses este tipo de sistemas porque podían llegar a destruir a la civilización humana. Desde que dijo eso, hay medios que tienen secciones especiales como Fox, ¿no? Fox News que es bastante alarmista acerca de lo que pasa con la inteligencia artificial. Bueno, la verdad que hay mucho para tener en cuenta sobre todo esto con lo que arrancaste, no sabemos si es una simulación, es algo que da un poco más de miedo, Adri, está bien planteado porque se está barajando en este plano, hay muchos ejercicios secretos. La Fuerza Aérea dijo, no, todo lo que pasó estaba solamente en nuestras mentes y después el propio coronel Hamilton dijo, bueno, sí, digamos que hubo mucho de imaginación y no dijo mucho más tampoco. No lo desmintieron, pero quedó ahí. No sé, mejor que no atraer porque oscurece. Bueno, Adri, gracias, gracias por la información desde allá. Y volvemos aquí, no vamos a hablar de drones ni de batallas, pero vamos a hablar de una guerra, quizás, Gonza, la guerra menos pensada, la guerra por milanesas, de verdad. La menos pensada y tal vez la que más polémica genera porque la FIFA hizo una publicación después de que Argentina quedó eliminada del Mundial Sub-20 contra Nigeria hace dos días, la FIFA fue a un lugar en Santiago del Estero para conocer el mejor sándwich de milanesa. Oh, ya voy, ¿eh? Claro. ¿Vos también? Yo también, imaginate. ¿Cómo no te llevan a vos como el capo catador? Yo te digo, estoy acá para decirte eso, hoy me consagro como capo del sándwich de milanesa porque Tucumán salió al choque y Tucumán dijo, no, pará, claro, el mejor sándwich es el nuestro. Probé, probaste, Robertina. Además, un local ganó, ¿no? Un local ganó, según la revista croata de gastronomía, el noveno sándwich mejor del mundo es el sándwich de milanesa, de aquí de Argentina y de Tucumán. Y dentro del ranking local, Gonza, es el número uno. El número uno, Alejo, de todas maneras, yo me quedo... Ya tiene la medalla colgada. Yo me quedo con el de mi mamá igual, ¿eh? Que nos haga una milanesa a tu papá para saber, a ver. Pero el de los tucumanos es muy bueno en serio, es un sándwich de milanesa en serio. Es como doble, ¿no? Lo hacen como fina, pero doble. Primero, la milanesa no sale adentro de un freezer que hace tres días que está. Sale calentita, te la sacan en el momento, la lechuga está picada, es una del... Bueno, lo que pasa en este video que publicó la FIFA es que te muestran cómo fritan esa milanesa y lo que dicen los tucumanos es, no me vengan con el verso, por favor, la que sacamos en Tucumán de Santiago del Estero. La verdad, la milanesa la tiene cada uno. No, no, esto se resuelve muy claramente, es que vaya directamente Gonzalo Sorbo, que pruebe los dos sándwiches de milanesa y ya está, está todo claro. Que me espere. Que se lo ha ganado, se lo ha ganado ese lugar de catador. Bueno, Miriam Andrioli, los datos del tiempo, estamos disfrutando de un veranito hermoso, no queremos que se termine, pero todo lo bueno tiene su final. Y mirá, sí, hoy tuvimos 24 grados dos décimas de temperatura máxima, como si fuera plena primavera. Ahora está superando los 23. ¿Y qué va a pasar? Bueno, va a llover, sí, va a llegar la lluvia. Está empezando ya las precipitaciones desde el sur de la provincia de Buenos Aires y va a impactar también aquí en la capital federal. Va a barrer toda la costa bonaerense. Llegará a la ciudad de Buenos Aires probablemente en horas de la noche y esas lluvias podrían prolongarse durante mañana, sábado por la mañana. Mañana va a ser un día bastante inestable por si tienen planes. Podría llover durante la mañana, mejorar un rato al mediodía y volver a llover en horas de la tarde, noche otra vez. ¿La temperatura va a bajar? No, apenas uno o dos graditos y se espera que durante el día domingo la temperatura máxima llegue a los 21 y 17 grados el próximo lunes. ¿Cuándo se esperan lluvias entonces? A partir de la noche de hoy probablemente en dos periodos, mañana por la mañana y mañana por la noche también. Bueno, a prepararse entonces para un fin de semana con algunos planes bajo el agua. Bueno, minutos finales en qué hay que hacer. Ya se está preparando todo el equipo de Martín Kandalaf. Gracias, Ceci. Dilo, Dobico, por haber venido a estar con nosotros. Vamos a volver a... Y con su absorbo también. Lo que pasa es ya tenemos como... Parte. Espero, espero que me sigas llamando. Sí, obviamente, obviamente. Bueno, nos vamos a volver a lo que fue la nota del día. El basural hacia lo abierto más grande de la Argentina. Y a este enorme trabajo que ha hecho Cristian Balbo, el equipo que está en la calle para mostrarnos y darnos dimensión de lo grave que es el problema. Cristian, ¿dónde estás ahora? Soledad, estamos en el perímetro del basural hacia lo abierto más grande de la República Argentina aquí en Luján a la vera de la ruta provincial 192. Todos estos árboles están prácticamente sobre basura porque esto fue rellenado desde el año 1971. Pero claro, se da una particularidad y es que este basural recién lo pudimos recorrer por dentro mostrando a la gente que vive de hecho de lo que recoge del basural, alimentos, ropa, metales y demás. Hay una escuela enfrente de una escuela y que padece los olores nauseabundos de este basural que es impactante y está en la escuela número 3 en una escuela provincial y está Susana que es la directora. Ustedes nos vieron y nos dijeron ¡Paren, paren acá! Queremos hablar, queremos contarles lo que pasa con el basural. ¿Qué pasa, Susana, con este basural que tiene enfrente impresionante con los chicos que van a la escuela? Era lo que yo te decía que los más perjudicados somos nosotros porque esto que el señor juez dispuso tal cual nos perjudica a nosotros porque al no pasar... Para que la audiencia entienda lo que el juez dispuso es un amparo para que no hagan la planta ambiental porque hay un campo aquí donde crían caballos de polo y no permiten que se haga la planta ambiental. ¿Es así? Tal cual, tal cual. Entonces... ¿Y qué nos perjudica a ustedes esto? Hay muchas cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando se junta la neblina con el humo. Es imposible estar en la escuela. Te escucha, Susana, Soledad. Mirá vos, en la escuela, mirá la escuela. Acá tenés la escuela. Hola, Susana. Es una escuela chiquita. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Claro, a ver... Sí, sí, decime. Nosotros realmente no podemos dejar de pensar lo que es estar en una escuela en ese contexto. Debe ser muy difícil el tema de las quemas, el tema de los olores. Contanos vos. Tal cual, tal cual. Todo tipo de insectos, de roedores. Aparte, nosotros estamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Es decir, que hay alimentos adentro de la escuela que hay que cuidar porque con ellos se alimentan los niños. Y, bueno, no solo eso, también el humo, la piel, el sistema respiratorio de los chicos, también, que eso lo perjudica no solo los niños, sino también los docentes, nosotros, los auxiliares. Es un trabajo realmente muy difícil. ¿Cómo hacen en el día a día para cuando se presentan los inconvenientes? Sumamos a Martín Candalaf, que ya se va a quedar en la tarde con A24. ¿Cómo hacen en el día a día para tratar de, no sé, ustedes siempre tienen esa magia de tratar de disfrazar situaciones difíciles, pero cuando hay humo, olor, ¿cómo lo manejan con los chicos? Bueno, mirá, nosotros llamamos a Defensa Civil, que viene, nos rescata, y nos rescata, sí, porque... Sí, literalmente. Yo te puedo, ahora en este momento no tengo, sí, sí, no tengo fotos, pero hubo momentos en que no se podía respirar adentro de la escuela y, bueno, urgente, llamar a Defensa Civil, llamar a avisar a nuestros inspectores de lo que estaba sucediendo y, bueno, salir. La verdad que es impresionante, es impresionante el laburo que hacen ustedes. Ahora, este tema está trabado, esperemos que con toda esta repercusión, esto parte de un informe de Gonzalito, excelente, y de todo el laburo que hicimos hoy en A24 para mostrarlo. Ojalá que se pueda acelerar, algo que no, no hay tiempo que perder en este tema. Ojalá. De salud. Ojalá que sí, porque aparte, también los que nos beneficia, aparte de todo, obviamente, del humo, de los reedores, de los insectos, de todo lo que padecemos a diario, la calle. Claro. Es decir, la calle esta, que vos estás viendo acá en el fondo mío, atrás mío, si sucede, que ojalá que sí, así sea, la reconversión se va a asfaltar. Claro. Y sería un logro, no sabes lo que es para nosotros, porque viene el colectivo que trae a los chicos. Y los días de lluvia no puede ingresar por acá. Totalmente, totalmente. Bueno, nosotros cerramos el programa, pero quédate, Susana, quédate ahí con Cristian. Martín, obviamente, va a ser el tema con el que van a continuar. Es el tema del día. Gracias, Sole.